Muy buenas noches con todos, gracias por acompañarnos nuevamente en el evento Tendencias 2022, que lo hacemos por primera vez en versión digital. Me toca a mí, como todos los años, la grata tarea de presentarles el concurso Crea para el Mundo, que ya está en su sexta edición, seis años consecutivos, apoyando la creatividad de nuestros jóvenes diseñadores y talentos. En esta oportunidad, el concurso Crea para el Mundo se basa en el concepto muy de moda del Upcycling, que quiere decir volverle a dar una segunda vida a materiales que ya fueron utilizados y que estarían a punto de ser desechados, pero gracias a este concepto y a la creatividad de nuestros diseñadores, vuelve a tener una segunda vida en una nueva prenda. La primera categoría que vamos a premiar es la categoría de damas. Suele ser la categoría que más entradas tiene, que mayor postulantes tiene. Y en esta oportunidad, la feliz ganadora de nuestro concurso es Paula García Concha, quien realmente hizo una prenda extraordinaria basada en el concepto del Kintsugi, que es un concepto japonés que consiste en reparar objetos dañados o rotos para de esa manera lograr el concepto del Upcycling y darle una segunda vida a una prenda que ya había sufrido daños anteriormente. Un aplauso para Paula. La segunda categoría que vamos a premiar es la categoría de caballeros, quien este año realmente nos sorprende con una ganadora, mujer, en la categoría de caballeros, con una prenda extraordinaria. La ganadora es Aura Orlandini Barbosa, quien hizo una prenda inspirada en nuestras gloriosas fuerzas armadas y en honor al Bicentenario, juntando ambos conceptos. Una felicitación, muy grande palabra y un fuerte aplauso, por favor. Y nuestra última categoría, siempre la más tierna, la más conmovedora, la que dejamos para el final, la categoría de niños. Este año gana alguien ya conocido para nosotros por el tremendo talento que tiene, que es Diego Doy, quien este año hizo una prenda inspirada en los diarios de una niña, ese espacio tan personal e íntimo que probablemente todos hemos tenido cuando éramos chicos. Entonces, mis felicitaciones para Diego y les pido un fuerte aplauso. ¡Gracias!